Ayer, domingo 8 de julio, a nivel federal, aquí en nuestro querido Yucatán y en diversos estados de la República, se dio por concluido, en su parte principal, un ciclo fundamental para la democracia y el funcionamiento legítimo de nuestras instituciones. Me refiero al proceso que incluyó la votación en las turnas, el cómputo de los votos y la publicación de los resultados oficiales de la elección para presidente de la República, nueve gobernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados, el Senado, diversos congresos locales y miles de ayuntamientos en todo México. Lo primero por lo que los mexicanos y los yucatecos podemos felicitarnos es tener en casi la totalidad de los casos resultados claros y aceptados por todas las partes. Ese es un primer logro del cual estar orgulloso, un logro que demuestra que en México y en Yucatán los votos cuentan y se cuentan bien. También es un logro tener los resultados electorales con la mejor paridad de género de la historia, lo que viene a ponernos en la ruta definitiva para cerrar diferencias inaceptables entre hombres y mujeres. Todo apunta a que el Senado de la República tendrá más mujeres que hombres. Y en nuestro Congreso Estatal habrá el número más alto de mujeres de la historia, casi a la par que los hombres. Lo mismo en los ayuntamientos de nuestro Estado, donde habrá un número histórico de mujeres encabezándolas. Celebro profundamente esas conformaciones. Digno de sentir también orgullo saber que Yucatán se consolida como una entidad de enorme emoción y convicción democrática. En esta elección fuimos nuevamente el Estado con el mayor nivel de participación ciudadana en todo el país. Salir a votar, cumplir con ese fundamental deber ciudadano, es algo que se ha convertido en parte de los valores que nos hacen y distinguen como yucatecos. Felicidades a todas y todos quienes salieron y votaron en Yucatán el primero de julio. Ustedes hacen que nuestra vibrante democracia sea la base de la paz, la armonía y la cultura cívica que le brinda un buen presente a nuestra tierra y le augura un gran futuro. El gran salvo de esta elección es el cambio. En el gobierno de la República, la mayoría absoluta de los electores han votado nuevamente por la alternancia. Esta vez, por una más profunda y significativa que en cualquier otra alternancia anterior, que la joven democracia mexicana haya respaldado. A diferencia de 2000 y 2012, esta vez la alternancia no es solo de partidos, rostros o nombres. Esta vez, la alternancia es cuanto al proyecto de nación, el modelo de país, el modelo económico, social y político que los ciudadanos confiaron deberá seguirse a partir de ahora para tener un mérito a la altura de nuestras aspiraciones. La apuesta social y las expectativas generales son vastas y marcarán precedentes más allá del próximo gobierno. El licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene ya el cóctico que lo acredita como el triunfador contundente de las elecciones presidenciales y su coalición es la que ocupa una mayoría amplia en el número de espacios en las dos cámaras del Poder Legislativo Federal. Él entendió con claridad el ánimo y la circunstancia nacional y ahora, de manera legal y legítima, tiene el mandato para que México construya un modelo de desarrollo desde postulados distintos a la democracia liberal y del libre mercado que desde el centro y la centro derecha se habían impulsado se han impulsado desde hace más de una generación en México. México iniciará el recorrido de una nueva ruta nacional. El país emprenderá sus esfuerzos de desarrollo desde las concepciones de una ideología que desde hace 50 años, desde 1968, pedía su espacio y oportunidad de gobierno. La democracia y sus ciudadanos han concedido esa oportunidad y sigo estructural a tales valores ideológicos actualizados a nuestros tiempos y moldeados a una visión de futuro esperanzadora que de manera democrática generó confianza en la mayoría contundente de los mexicanos. Los yucatecos resplendamos el respeto al mandato de nuestro próximo presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Reconocemos su perseverancia, tenacidad y convicción y les deseamos una gestión exitosa en la convicción del país. Siempre estaremos atentos y listos para contribuir y hacer nuestra parte en la construcción del México justo, con paz y oportunidades que todos queremos, sin distingue de ideologías o partidos. En Yucatán también el cambio ha tocado a la fuerza. El sistema político estatal por primera vez tiene visos de tripartidismo y de manera relevante aquí los yucatecos y las yucatecas, de acuerdo con el cómputo oficial, votaron mayoritariamente por un cambio de partido y equipo de gobierno para la conducción del desarrollo desde el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. En ese sentido, como titular del Poder Ejecutivo y una vez que la autoridad electoral autónoma y ciudadana ha realizado los cómputos oficiales y otorgado la constancia respectiva, reconozco los resultados dados a conocer en favor del licenciado Mauricio Díaz Rosal en las elecciones para gobernador del Estado y me comprometo a ser garante absoluto de que la voluntad popular es libremente expresada, sea respetada hasta la conclusión plena del proceso electoral. Informo a ustedes que el día de ayer por la tarde hablé telefónicamente con el licenciado Julia Díaz Rosal para coincidernos con el mejor espíritu democrático, institucional y personal. Con el licenciado Mauricio Díaz me correspondió coincidir en el servicio público durante la segunda parte de mi mandato y por lo tanto reconozco en su persona las características que permitieron una relación Estado-Ayuntamiento respetuosa e institucional que se tradujo en resultados fructíferos para la gran ciudad de Mérida y todos los meridianos. De acuerdo con los tiempos establece el marco normativo electoral y administrativo en su momento realizaremos los contactos y trabajos necesarios a fin de llevar a cabo una transición de igual manera respetuosa e institucional para que en Yucatán la tarea de gobierno no pierda su rumbo e impulso porque eso es lo que los yucatecos han votado en las pasadas elecciones. De la misma manera convoco a todos los integrantes de mi administración pública estatal a seguir trabajando con entrega, esmero y dedicación hasta el 30 de septiembre, el último día de nuestra gestión. En la confianza que el trabajo profesional que da resultados siempre nos llenará de orgullo, dignidad y abrirá nuevas oportunidades de servicio y de tranquilidad para todas nuestras familias. Ahora, permítanme una expresión muy personal porque hoy le hablo a mi pueblo y lo hago con la honestidad y la emoción a la que siempre mi pueblo me convoca. Mi sentido de responsabilidad pública y de honestidad intelectual me motiva hoy a ratificar ante todas las yucatecas y yucatecos un elemento esencial de mi credo político personal. Yo estoy convencido que los ciudadanos jamás se equivocan cuando emigen su voto porque la ciudadanía siempre sale a votar para expresar sus sentimientos, su confianza, su esperanza, su optimismo y deseo de que el mañana sea mejor que el presente y ese conjunto de sentimientos son los que construyen las mayorías en una elección. No, la ciudadanía nunca se equivoca. Es la historia la que determina si quienes recibimos en su momento el apoyo ciudadano siendo candidatos estuvimos después a la altura como gobernantes. Solo entonces los ciudadanos pueden ellos solos en la intimidad de su reflexión personal realizar su escrutinio propio y emitir su juicio final sobre lo certero o erróneo de aquel voto que emitió. Por eso, por eso yo espero que al concluir mi mandato quienes votaron por mí y quienes no lo hicieron hace seis años sientan que eligieron bien y le otorguen a mi gobierno una buena calificación porque eso significará que hoy mi ciudadano está bien. Y espero también que dentro de seis años la ciudadanía en general sienta lo mínimo del próximo gobierno y más aún le otorguen una mejor calificación que la que le otorga a mi propio gobierno porque eso significará que Yucatán estará en ese entonces mejor que lo que hoy está. Yo solo deseo que a Yucatán siempre le vaya bien porque es cierto vamos bien, vamos muy bien. A todos nos tocará cuidar y perfeccionar lo que tenemos que es mucho y muy valioso. Somos un Estado seguro que genera empleo que deja a sus estudiantes que está transformando el campo que hace obras de enorme magnitud que es casa de la ciencia, tecnología de la cultura, del deporte que avanza más rápido que el resto del país que es referente en lo positivo y que está llamado a grandes cosas. Han sido cinco años y nueve meses de trabajo de todos que han dado frutos claros que ahora les tocará a otros mejorar, precisar, acelerar y hacer más amplios. Confío que el Estado contará con aliados nacionales que estén ahí en los momentos claros para Yucatán. Tal y como a lo largo de estos años el presidente Enrique Peña Nieto ha estado con nosotros con todos los subateques sin distingos de partidos o ideologías siempre brindando su apoyo con amistad, con afecto con compromiso y solidaridad con nuestra patria chica. Por ello, mi gratitud, respeto y lealtad perene al presidente Enrique Peña Nieto. Señoras y señores, el campo toca a la fuerza a nivel nacional con rutas y principios nuevos que deberán probar estar a la altura de la historia y deseamos que así sea. En Yucatán es mucho lo que hay que preservar y es clara la mayoría que está dispuesta a proteger y engrandecer lo que tenemos sobre las bases del diálogo, el trabajo generoso y la discusión interdicente para que, sobre los cimientos que tanto trabajo y sacrificio han costado, capitalicemos y alcancemos nuevas oportunidades. Son tiempos para el optimismo sensato. Por eso, los convoco a todos, a todo el pueblo de Yucatán, lo convoco nuevamente, como siempre lo he hecho, a la unidad, al trabajo y al respeto. Por mi parte, en la recta conclusiva de mi mandato, reitero el compromiso que expresé el mismo día de mi toma de protesta para cumplirlo hasta el último día de mi mandato. Cito, gobernaré brindándoles certeza a quien tenga dudas, construyendo armonía donde haya conflictos, pero sobre todo dándoles esperanza a quien tenga desaliento. Fin de la vida. La sabiduría ciudadana se ha expresado. Salgamos a dar lo mejor de nosotros, porque lo que mantendrá unido a este país y a este Estado siempre, siempre será y siempre habrá que cuidarla, respetarla y sobre todo jamás fallar. Que viva Yucatán, que viva México. Muchas gracias.